El martes 26 de mayo llegó a la comuna de Lota el director ejecutivo de Proempleo, Juan Daza, a raíz de la solicitud que le hiciera el alcalde, Patricio Marchano Ulloa, de entregar cupos de empleos a jefas de hogar de extrema vulnerabilidad. Se trata de 210 personas quienes pertenecen a diferentes sectores de la ciudad minera. Ok, nos reunimos a las 5 de la casa del adulto mayor. Se trata de entrar a la feria. ¿Vale? Ya. Las autoridades se reunieron en las dependencias de la casa del adulto mayor junto a un grupo representativo de las familias demandantes, oportunidad en que el director de Proempleo manifestó que existe toda la voluntad del gobierno de ayudar a las familias y que a partir del próximo mes se comenzarán a entregar estos beneficios, pero parcialmente debido a las catástrofes ocurridas tanto en el norte como en el sur del país. Bueno, había una petición de un grupo de dirigentes de la comuna de Lota, en conjunto del alcalde, que querían sostener una reunión con el equipo de Proempleo para una petición específica que había aquí en la comuna, en la cual nosotros sentimos que es una petición que se condice con la realidad de Lota, que es una realidad bastante compleja desde el punto de vista de la activación económica y de las tasas de desempleo. Entonces, estamos tratando en la medida de nuestras posibilidades, también de nuestro marco presupuestario, de poder trabajar en conjunto con ella. ¿Sería la posibilidad de poder dar esos cupos de empleo? Estamos hablando de cerca de 210 mujeres y jefes de hogar de aquí a la comuna. Bueno, hemos sostenido una conversación muy franca en esa dirección, en términos de que a nosotros nos toca administrar estos cupos de empleo, pero todo el marco presupuestario viene desde el Ministerio de Hacienda. Entonces, yo me voy con el encargo a Santiago de realizar todas las gestiones para poder continuar tanto con las confianzas que se han generado en esta reunión como también con las expectativas que tiene la gente. Por su parte, el alcalde, Patricio Marchand, quedó bastante conforme con esta reunión y agradeció la presencia y deferencia de la autoridad de gobierno como también del Ceremi del Trabajo por asistir los requerimientos y necesidades de la comunidad latina. Bueno, yo quiero agradecer esta visita, que yo creo que se gestó a raíz de un planteamiento que hicieron las mujeres que están en la parroquia. Aquí en esto nos ayudó el arzobispo, nuestra ministra, Jimena Rincón, el Ceremi, no sé cómo ha estado también en contacto con él. Por supuesto, Juan Daza, no sé, que ya está en Temuco, ya está en Lota, es una señal que nuestro gobierno está en terreno, que le interesan los problemas a la gente y que se fijó en un cronograma, un cronograma que yo obviamente lo voy a avalar porque me parece serio y que, claro, en estas peticiones que son justas, ¿no es cierto?, hay una cantidad de cupos que se están pidiendo y que esta semana por lo menos llega un correo y ya después nos ha explicado muy bien, hay un comité, ¿no es cierto?, están los cambios que hoy día tiene el gobierno de ministros, hay un tema también complicado con Hacienda, pero por lo menos la disposición que vamos en, paulatinamente, vamos a, se nos entregan soluciones, yo creo que la gente ha quedado conforme. A su juicio existiría voluntad del gobierno de poder dar una solución. Esa voluntad existe, ha existido, sigue existiendo y creo que por eso estamos en Lota del Camero. Lo afirmativo, lo positivo aquí es que sí tienen una respuesta favorable, hay que tener más paciencia y esperar, pero sí nos respondieron. Y eso es todo de gestión del alcalde, de toda la gente que nos ha apoyado, de la ministra, la nueva ministra del Trabajo, la señora Joana Pérez, el arzobispo, el padre Jorge que le fuimos a molestar en la toma de la parroquia y que él también inició. Por ahí estamos súper contentos ahora de comunicarse a la gente. Y por supuesto que tenemos toda la voluntad también de la municipalidad, ayudar primero a nuestra gente y por supuesto a nuestro gobierno. Somos parte del gobierno, queremos ser responsables, yo diría con lo que se hace y yo quiero valorar la visita hoy día del director nacional, el señor Daza, director nacional de los proempleos, y nuestro Ceremi también que ha estado presente. Yo creo que estamos en muy buen pies y estoy muy optimista, fue una buena reunión, fijamos un programa, tenemos respuesta en la próxima semana y así se nos va a plantear también, le van a plantear a todas las personas que están esperando en la plaza de armas, esta noticia. Dota, avanzamos contigo.